Madre mía A tus plantas pendido me llego, recóqueme luego y perdóname así, en el mundo la popa he dejado, a tus pies contraso me entrego a ti. Madre mía que caja en el cielo, se envía con fuego a mi corazón, cuando viste llorando me llame, tus manos me dame feliz bendición. Entre madre tu amparo reciba y en cuanto te pida llorándote a ti, donde está la mujer primorosa, de fuego y de rosa, dueña de mi amor. Madre mía que caja en el cielo, se envía con suelo a mi corazón, cuando viste llorando me llame, tus manos me dame feliz bendición. Madre mía que caja en el cielo, se envía con suelo a mi corazón, cuando viste llorando me llame, tus manos me dame feliz bendición. Madre mía que caja en el cielo, se envía con suelo a mi corazón, cuando viste llorando me llame, tus manos me dame feliz bendición. Señora, estamos en el culto, pintura que fue, dio nuestro señor, fue la dibujo, también dibujó. Fíjense de la bendición, reina y soberana, dando nuestro auxilio, no se pierda en mi alma. Fíjense de la bendición, reina y soberana, dando nuestro auxilio, no se pierda en mi alma. Fíjense de la bendición, reina y soberana, llena de alabastro, llena de marfil, yo puedo decir que eres mi abogada. Fíjense de la bendición, reina y soberana, llena de alabastro, llena de alabastro, llena de alabastro, llena de alabastro, llena de alabastro. Fíjense de la alabastro, llena de alabastro, llena de alabastro, llena de alabastro. San Marcos bendito, es nuestro patrón, venimos a verte con gran devoción. Todos aquí estamos, para compartir, este día sagrado, muy cerca de ti. Aquí está tu pueblo, vestido de gala, celebrando el día, alegrando el alma. San Marcos patrón bendito, tu pueblo lo ves presente, y de fuera mucha gente, que siempre te han visitado. Ves al niño que ha crecido, ves al joven motivado, ves al maduro cansado, ves al viejo jubilado. Nos procuran venir, a verte en este día, para saber cómo está, desde esta hermita querida. Cariño, te pedimos, que el pide de tu rebaño, para poder visitarte, año tras año tras año. Danos salud y paz, mandanos agua bendita, para que pueda regar, a todas y tamañitas. El rancho te canta, lleno de emoción, de estas cuatro coplas, que alguien se inventó. Con la armita llena, te debes sentir, que el rey de este pueblo, pues no eres así. San Marcos bendito, te quiero ofrecer, que canto en un pueblo, que hoy te viene a ver. Con la armita llena, el pueblo cantando, hoy te despedimos, hasta el otro año. Hoy estamos reunidos, en este templo bendito, para poder venerar a nuestro patrón querido. Con el año y con cariño, nos podemos reunir, para poder dar las gracias, y volver a estar aquí. Que a tu lado llevarte, también a quien estás presente, porque de una forma u otra, permanece nuestra mente. Te pedimos en tu día, más salud y mucho amor, para poder dar los días, volver con gran ilusión. San Marcos bendito, es nuestro patrón. Venimos a verte, venimos a verte, con gran devoción. Todos aquí estamos, para compartir, este día sagrado, muy cerca de ti. Aquí está tu pueblo, vestido de gala, celebrando el día, alegrando el alma. Marcos patrón bendito, tu pueblo lo ves presente, y de fuera mucha gente, que siempre te han visitado. Ves al niño que ha crecido, ves al niño que ha crecido, ves al joven motivado. Ves al maduro cansado, ves al viejo jubilado. Nosotros podrán venir, a verte en este día, para saber cómo estás, desde esta hermita querida. Cariño, te pedimos, cariño, te pedimos, que el pide de tu rebaño, para poder visitarte, año tras año tras año. Danos salud y paz, mandanos agua bendita, para que pueda regar, a toda tinta manita. El rancho te canta, lleno de emoción, estas cuatro coplas, que alguien se inventó. Con la armita llena, te debes sentir, y el rey de este pueblo, pues no eres así. San Marcos bendito, te quiero ofrecer, y el canto de un pueblo, que hoy te viene a ver. Con la armita llena, el pueblo cantando, hoy te despedimos, hasta el otro año. San Marcos bendito, es nuestro patrón, venimos a verte con gran devoción. San Marcos bendito, todos aquí estamos, para compartir, este día sagrado, muy cerca de ti. Aquí está tu pueblo, vestido de gala, celebrando el día, alegrando el alma. San Marcos bendito, tu pueblo lo ves presente, y de fuera mucha gente, que siempre te ha visitado. San Marcos bendito, está el niño que ha crecido, va a estar como emotivado, está el maduro cansado, va a estar viejos jubilados. Nosotros podrán venir, a verte en este día, para saber cómo estás, desde esta hervita querida. San Marcos bendito, cariño te pedimos, cariño te pedimos, que el pide de tu rebaño, para poder visitarte, año tras año tras año. San Marcos bendito, cariño te pedimos, el pide de tu rebaño, cariño te pedimos, cariño traigo efe, a verteực, cariño te pedimos, cariño te pedimos. El canto de un pueblo que hoy te viene a ver, con la armita llena, el pueblo cantando, hoy te despedimos, hasta el otro año.